señores malas pero muy malas noticias los padres de San Diego le negaron el permiso a Juan Soto para que se integre a pero diga eso de nuevo porque eso es una calientita pero una calientita de verdad pero ahora mismo eso fue calentando los padres de San Diego decidieron negar el permiso para que el toletero Juan Soto vea acción con los Tigres del ISEI en la temporada dos mil veintidós y dos mil veintitrés y otra mala peor todavía bueno nada peor que Juan Soto no juegue aquí César Valdés eh el equipo anuncia de que está enfermo y todavía no se sabe cuándo puede entrar eso lo confirmó la esas dos noticias la confirmó su gerente general a través de la de prensa de los Tigres del ISEI que bueno que bueno que ellos estén informando ese tipo de 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 informaciones al público oyente me sorprendió de que por ejemplo ve esa información llegue vía a la a a la a la a la del ISEI pero están porque ellos habían dicho que es cuestión de día claro me sorprende porque tú sabes que eso es ya Juan Soto no va a estar ya con los Tigres del ISEI se acabó la novela ahora acabó la novela ajá por ejemplo ahora yo le pregunto a ustedes ustedes dicen se acabó la novela pero o sea los padres le niegan el permiso pero por qué decirlo ahora por qué no decir eso dos semanas atrás porque es una novela que tiene prácticamente un mes pero él habló con nosotros en 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 la festividad de previo que había previo al clásico mundial él habló con nosotros él dijo que bueno que estaba esperando el permiso cuando fue eso 18 18 de diciembre 18 de diciembre previo previo al round robin previo al round robin por ejemplo robin socano jugó en su mejor tiempo miguel teala jugó en su mejor tiempo yo no creo en ese tipo no en soto sino en el tipo de que de permiso de que el equipo el equipo lo que puede decirte bueno cuídate mucho cuídate mucho o juega cinco partidos yo le voy a hacer una pregunta la dimensión de a ronald acuña júnior y juan soto está muy lejos la dimensión claro claro está muy lejos verdad pero son dos sí pero pero son dos superestrellas la de soto la de soto es más acuña jugó cinco juegos pero yo lo voy a decir pero es una superestrella de las grandes ligas y parte también de la cara de de allá de la mlb jugó le dieron unos permisos de varios días de varios juegos miguel teala fue en vipi con los atléticos de oklan él jugó jugó a jay jugó aquí vino con las águilas ibaeña yo no recuerdo eso sí hay muchas cosas porque mira realmente pero no estamos desmeritando a soto para nada simplemente estamos estamos que era había una novela no 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 y lo que dice la novela muy larga por cierto la novela inclusive el mismo el viernes fue se hablaba de que ya era cuestión como ejemplo de inclusive inclusive se hablaba de que entraría rostel y la gente estaba buscando el rostel de ayer para ver si iba a estar y no está todavía no estaba en la lista de reserva de la liga en la lista de reserva la cual se actualiza se actualizará este jueves recuerden que cada tres días y él no estaba y lo que se entendía y bueno ya el jueves cuando llegue bueno pues veremos el nombre de soto figurar en la lista de reserva sin embargo ya no será así ya esa parte se acaba todo lo que se estaba dando que era cuestión de día que ahora está esperando simplemente lo que hay de san diego bueno pues ya se sabe de que juan soto no estará no verá acción con los tigres del diseño hay otra cosa por ejemplo en ese momento acuerda que creo que fui yo que le hice la pregunta que en qué porcentaje él estaba para 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 poder estar chey en un 60 por ciento en un 60 por ciento las festividades de navidad y de año nuevo no es la mejor época para tú ponerte ponerte como como a tono o sea ponerte a tono ponerte chey así siempre y cuando tú no estás jugando eso puede ser para los peloteros que están en el día a día pero él no ha estado jugando una pregunta también para ustedes quizás para iván que fue el que dio la información de de césar valdés césar valdés publicó una en su cuenta de twitter cambió la foto y la del equipo de anahein cuidado si esa información digo yo que él está el 10 más o él está ella ha estado fuera del equipo va a estar fuera del equipo va a estar fuera por molesta estómaca cuidado cuidado si por ahí anda la cosa y que se va del equipo si es que ya él filmó por lo con los angelinos de anahein no pero no el equipo yo para que lo para el equipo dice que bueno pero bueno pero a un pelotero que usted me estaba diciendo el otro día de la saga no deja eso que eso viene más hay cosas que a veces uno fuera de la aire no lo dice y quisiera como verla entonces no pero césar valdés no simplemente está mal que inclusive además césar valdés es muy entregado al dicey gente quería verlo mañana tirando en santiago bueno hoy mismo pero va a estíbel monger creo que tengo entendido que que va a lanzar por los tígeres del dicey pero realmente realmente no creo que lo sea salvandés ahora lo de soto si ya ahora y es bueno y felicitamos a de que ojalá siga así o sea de que le informó no fulano no 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 va esto no va porque también con el cruz fíjense como se pero 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 también también se armó una pequeña novela obviamente no la misma dimensión soto y onel cruz hay que decirlo claro